Elita para Wagner, Limberfani Agua Santa Clara Guacabamba Agua Santa Clara Y el amor es paisano Y la mano, arriba Y la chela, arriba No, 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 no puedo Dejarte marchar así Tu corazoncito Me pertenece a mí No, 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 no puedo Dejarte marchar así Tu corazoncito Me pertenece a mí Me enamoré de una flaguita Que feliz hace mi hogar Por un amor pasajero No se pudo determinar Me enamoré de una flaguita Que feliz hace mi hogar Por un amor pasajero No se pudo determinar Tantos años han pasado Que feliz hace mi hogar Que feliz hace mi hogar Que feliz hace mi hogar Amorcito yo te amo No te alejes por favor Hubo sino que feliz hace mi hogar Hubo tanta dicha infelicidad Y en nuestro amor Es de la amargura Sonido human 근데 querido hacer mi hogar No puedo dejarte marchar así, tu corazoncito me pertenece a mí No, 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 no puedo dejarte marchar así, tu corazoncito me pertenece a mí Me enamoré de una blanquita, que feliz hice mi hogar Por un amor pasajero no se puede terminar Me enamoré de una blanquita, que feliz hice mi hogar Por un amor pasajero no se puede terminar Tantos años han pasado, mi feliz hemos sido Amorcito yo te amo, no te alestes por favor Tantos años han pasado, mi feliz hemos sido Amorcito yo te amo, no te alestes por favor Para mis amigos de Agua Santa Clara, la gente de Guajabamba Tantos años han pasado, mi feliz hemos sido Amorcito yo te amo, no te alestes por favor Tantos años han pasado, mi feliz hemos sido Amorcito yo te amo, no te alestes por favor Amorcito yo te alestes por favor